Buenas noches, mi nombre es Graciela Santa María López, soy su asesora virtual en este módulo 20, estamos en la tercera semana, en la sesión 5. Ya estamos en la sesión 5. Muy bien, en esta tercera semana, cuéntenme que, bueno hoy vamos a ver, perdón, antes que nada. La orden de la sesión es, vamos a retomar los aprendizajes esperados, qué fue lo que vimos la semana pasada y qué es lo que vamos a ver esta semana, las reglas de etiqueta, la actividad 5, mis mejores recomendaciones, los rubros de evaluación, la actividad número 6, mis mejores recomendaciones, los rubros de evaluación de la actividad 6, el foro de aprendiendo, las actividades formativas, la importancia de responder las encuestas y los avances de la siguiente semana. Por aquí tengo, buenas noches Alejandra, bienvenida. Muy bien, entonces, lo que se espera de esta semana es que, con las actividades que se van a realizar, ustedes logren interpretar su entorno, si se dan cuenta, desde la actividad 1, lo primero que hicimos fue ver hacia adentro, lo que consumíamos en casa, las actividades que contaminan, lo que hacemos con hábitos día con día. ¿Qué fue lo que, pregunta, qué fue lo que hicimos la segunda semana? Ay, vimos la biodiversidad, cómo dañamos el ecosistema. Muy bien, Juana. Hortencia, ¿qué hiciste en la segunda semana? Ok. Juana Hernández, ¿qué fue lo que tú hiciste en la segunda semana? En la segunda semana, me di cuenta que es los animales que no hay en mi entorno, bueno, que ya, bueno, yo al menos yo no veo, y la contaminación que hay también en el mismo. Muy bien, entonces, seguramente recordarán, tuvieron que hacer un noticiero, reconocer el ecosistema en el que se encuentran, reconocer los factores bióticos y abióticos e interpretar estas problemáticas ambientales, ¿no? Al final de ambas actividades tenían que hablar de propuestas en relación a la sustentabilidad. Hortencia dice, ¿cómo era antes mi comunidad? Eso es súper importante, ¿no? Conocer lo que había antes. Por aquí, ¿quién quiere participar? Sofía, cuéntanos, ¿qué fue lo que aprendiste en la segunda semana? Buenas noches, buenas noches, maestra. Perdón, me tuve que salir porque mi micrófono tenía algún problema y por eso volví a entrar. No te preocupes. Una disculpa. Bueno, pues, bueno, la semana pasada fue complicada porque ya de tanto buscar o ya de tanta información que encontré, ya después como que ya me costó trabajo acomodarla, ¿no? Bueno, aprendí que en mi comunidad, yo soy de Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos problemas muy severos. Que para mí el más difícil es el de la basura. Pero también, ¿por qué? Porque yo no sufro de agua, pero hay colonias un poco más alejadas de, pues, del centro, porque yo prácticamente vivo a tres calles del Palacio Municipal y obviamente que colonias más alejadas o más marginadas sufren del agua. Para mí el problema es el de la basura, porque yo el bordo de esos shackles lo tengo como a siete, ocho minutos. Sí. La cercanía es muy, muy poquita. Sí. Entonces, sí son dos problemas bien complicados que entendí que están metidos, pues, muchos, como que muchos beneficios o mucha gente que no está buscando el beneficio de su pueblo, sino el beneficio de sí mismos. Porque cuando yo hice mi encuesta, una persona me contestó, pues, es que no ha habido ninguna acción porque no hay campaña política. ¿No? O sea, y en eso yo no me había puesto a pensar que efectivamente el prometer, pues, no empobrece, ¿no? Porque pueden prometer y pueden decir, voy a hacer, voy a, no sé, muchas cosas, pero al final de cuentas se queda en eso, en una promesa de campaña. Y seguimos sufriendo exactamente lo mismo. Entonces, en esta semana que he estado buscando información para mi actividad número cinco, que como que aquí sí tengo una serie de dudas, me doy cuenta que, por ejemplo, estaba diciendo el presidente municipal, el señor Cerqueda, pues, que ya nos acabamos los mantos acuíferos, que ya no es posible extraer agua. De los, de los pozos de donde se estaba extrayendo, porque ya, o sea, sí se extrae el agua, pero ya no es potable. Entonces, o sea, yo, iban a abrir o iban a hacer cuatro, cuatro, cuatro pozos o en diferentes puntos de, de mi municipio, porque es uno de los más poblados, para ver si con eso ellos podían sustraer. O sea, no es posible extraer algo de agua, porque los mantos ya no los acabamos, ya, ya no hay agua potable, entonces ahí sí hay un grave problema. Porque entonces tendríamos que pedir el agua, pues, de fuera, como se ha venido trayendo aquí al municipio. Eso fue lo que yo entendí, por ejemplo, ¿no? O sea. Que la semana pasada era algo que a mí no, no me quedaba claro. Dije, a ver, ¿cómo? El Kutzamala es el que se encarga de suministrarme el agua. Pero después resulta que no. ¿Por qué? Pues porque el 30% de esa agua que, que, que yo consumo, no viene directamente del Kutzamala, sino vienen de otras, de otras presas, y ahí es donde empieza la sobreexplotación, ¿no? O sea, algo tan sencillo que a lo mejor a mí no me quedaba claro, ahora ya lo entendí. Y para mí eso, o sea, yo digo, ya con algo que yo aprenda, ya con eso me quedo. Pero aprendiste mucho. Sofía, déjame felicitarte porque dentro de los aprendizajes esperados para, para esta semana es que logres interpretar tu entorno, ¿no? Es por eso que de ahí que el que investigues específicamente en tu municipio, ¿no? Estás entendiendo muchas cosas que ocurren. Entonces decías, acabo de despejar, yo pensé que el agua me venía de Kutzamala, ¿no? Pero ahora sé de dónde viene. Y entonces, la vuelta de tuerca es proponer alternativas que sean económicas, sociales, ¿no? Es que queremos pedirles mucho, ¿no? De pronto es como, oh, por Dios, en una sola cabecita no puede caber tanto, como dice Sofía. Es que aprendí tanto que no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero el asunto es que ya que ustedes lo visualizan, los mejores agentes de cambio no son los políticos. Entonces, ¿qué crees que somos nosotros mismos? Porque hay dos formas de empujar, de arriba hacia abajo, que es muy difícil, ¿no? Imagínate así, inténtalo con un, con un dedo. Intenta empujar con un dedo o de abajo hacia arriba. Intenta empujar con toda la mano, que será más fácil, ¿no? Exacto. Y entonces, habría que observar otros casos, ¿no? Otros lugares, ¿cómo le han hecho? O de qué forma resuelven, ¿no? Estaba en un congreso de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, venían desde Argentina. Ustedes en México, ¿qué están haciendo, no? ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo hacemos para, para, en Argentina, en Chile, tienen problemas muy graves con el agua, ¿no? ¿Y qué está haciendo México para eso? Entonces, de pronto es empezar a investigar en otros puntos qué se está haciendo y cómo lo podemos resolver. Pero no podemos quedarnos con eso. Entonces. Y malamente, todo se lo dejamos a los gobernantes. Claro. Pero. Entonces, pues no. Tampoco son superhéroes. Ajá. Nosotros también podemos poner un granito de arena, ¿no? O sea, digo, a lo mejor y no irnos a abrir un pozo. A lo mejor, o sea, esas cosas ya son más de infraestructura o ya más rebuscadas. Pero sí, como la primera semana, ¿no? Empezar por, por mi entorno, por mi casa, por los productos que yo consumo. Sí, pero sí, por ejemplo, las barrancas, ¿no? Las barrancas, dejar de pensarlas como basureros, el hacer lagos artificiales. Hay compañeros que me decían, es que planté un árbol, ¿no? O sea, cosas tan simples como había un vecino, un camellón que nunca había árboles. Él se dedicó, ¿no? Con años, con poquito, con paciencia. Dos, tres, cuatro árboles. Les echaba agua. Ahora el señor ya no está aquí, pero los árboles continúan, ¿no? Ahí sigue, claro. Juan Hernández, por favor. Gracias, maestra. Un poco de lo que la compañera estaba diciendo de los mantos acuíferos, que muchas colonias de Nesa no tienen agua. Nosotros en Chicoloapan tenemos mantos acuíferos. Gracias que todavía tenemos agua. Pero muchas de las pipas que llegan a cargar precisamente se van para Nesa. Entonces, yo apenas, la semana pasada, me fui a, mi hija vive en Chimalhuacán. A mí me asombró ver la cisterna porque llegó una pipa de agua a dejarle ahí a la casa. Le digo a mi hija, ¿a poco ya se quedaron sin agua? Sí. Yo vi la cisterna y el agua estaba cristalina. En verdad, estaba transparente totalmente, parecía que la cisterna estaba seca. Digo, esta es agua muy transparente. En Chicoloapan nos llega el agua turbia, porque desgraciadamente para nosotros el agua cristalina la reparten con todos los demás municipios, excepto nosotros, los de Chicoloapan, y algo que yo padezco mucho aquí ahorita que estoy en el distrito, es que el agua que nos llega aquí es tratada, es totalmente amarilla. Bueno, ya ni me quejo el agua de Chicoloapan, que para allá está fea, no para mí es un oro ahorita aquí. Entonces, todo eso es algo de lo que me he dado cuenta, igual que en mi compañera Sofía. Toda el agua tratada, por ejemplo, en Cuxamala, aquí no nos afecta. Yo estoy en la delegación de Iztapalapa porque es el agua tratada. Aquí no se paga agua porque la que mandan es tratada. Llega sucia, llega, bueno, con un montón de cantidad de cosas. Seguido se tienen que lavar los tinacos, cisternas, todo, porque está muy sucia. Y el agua que reparten las pipas de los mantos acuíferos de mi municipio es de Chicoloapan y está cristalina. Y es algo que a los chicoloapenses no nos gusta. Pues sí. Y desgraciadamente pasa. Pero también hay programas de cosecha de agua de lluvia. Ese, ese está, fíjese que cuando yo llegué aquí al distrito, ese programa estaba y me lo estaban comentando. El mismo gobierno lo fomentó, pero está muy bien estructurado eso y todo. Pero en una, este, en una, una persona dijo solamente tengo que tener el tinaco ahí y la tubería un año. Después de un año puedo hacer con el tinaco lo que yo quiera y me lo voy a llevar a tal lado porque me hace falta. Entonces, ajá. Entonces digo, bueno, y entonces, ¿dónde se quedó todo eso que este? Pues hay que darle el seguimiento. Ah, esa es la cuestión que, por ejemplo, el gobierno no se da abasto para dar, para darle seguimiento a todo. Y aparte de nosotros, no somos niños chiquitos que tengamos que, que nos estén diciendo, tienes que hacer esto, te comprometiste a hacer esto, no vas a hacer esto. Ya depende de nosotros también. Pero yo sí vi muy mal eso de lo del agua de lluvia. El tinaco está muy grande, toda la tubería se la pusieron del gobierno. Entonces, nada más. Pero sí es posible. Sí, sí es posible. Y esa, esa, este, este programa me pareció muy bueno. A mí me gustaría que ese estuviera en mi pueblo, pero como son casas de interés social. Pero es que. Por eso se llama participación ciudadana. Sí. Ahí, ahí, ahí es donde nosotros tenemos que participar. Ajá. Sí. Entonces, ahí, ahí, ahí cabe la posibilidad, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, de qué gracias. Juana Martínez Torres, por favor. Ay, otra vez nuevamente. Buenas noches, disculpen. Bueno, este, bueno, de hecho, yo acá en, en, vivo en Sinacantepec. Estamos casi, casi a las faldas del volcán, el nevado de Toluca. Aquí sí hay muchísimos mantos, acuíferos. Incluso cuando yo recién llegué, el agua salía. No podíamos excavar mucho. A tres metros ya salía el agua. Guau. Entonces, ahorita ya llevo veinte años y investigando precisamente, ya se tiene que excavar a seis metros. O sea, poco a poco y en algunos lugares ya están a nueve metros bajo tierra. Algunos lagos ya se están secando. De hecho, yo mandé en mi, en mi actividad un lago que, que estaba muy bonito, que se llama Ojuelos. Siempre que pasamos por ahí, este, por la carretera lo veíamos. Ay, el lago, ay, el lago. Y ahorita ya definitivamente está seco. Entonces, este, sí se está, estamos sobreexplotando mucho la, los mantos acuíferos. En Toluca hay muchos problemas de agua. A mí, este, mi mamá vive en Toluca y ella le llega el agua cada ocho días, cada quince días. Entonces, este, una ocasión llegó a la casa de ustedes y me vio que estaba lavando y vio que estaba yo recolectando el agua de la lavadora. Y me dice, ¿por qué haces eso? Le digo, en honor a las personas que no tienen agua, este, me gusta reciclar el agua. Entonces, también mis hijos me dicen, es que tú trabajas mucho, o sea, la, tardas mucho tiempo lavando. Le digo, pero ¿por qué reciclo el agua? Bueno, sí. Le dicen, es que eso no lo debes de hacer. Le digo, sí, porque, por ejemplo, si he hecho la carga de la lavadora para que se lave y luego para que se enjuague, la misma agua del enjuague de la primer carga la utilizo para tallar la segunda carga. Entonces, me dicen, no, pues así no se limpia. Le digo, sí, con el jabón. O sea, yo seguro jabón, este. Biodegradable. La primera semana yo me la pasé, ahora sí me la pasé leyendo todas las instrucciones, todos los productos que estuve utilizando. Y precisamente en el 2020, cuando la pandemia, mi hija fue la que empezó a decirme, vamos a comprar shampoo sin parabenos, sin sulfato, sin eso. Y poco a poco empezamos a sacar todos los shampoos que no nos sirven. Entonces, Juana, ¿tú sientes que te hace sentido las actividades de prepa en línea? Sí, 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 de hecho, pero algo curioso, me pasó lo mismo que a la compañerita Sofía, de que de tantas cosas ya no sabía. O sea, yo estaba callada. Y de repente dije, a ver, siéntate, siéntate y empieza desde el principio. Empieza a checar cuál es la primera actividad, cuál es lo que tenemos que resolver primero y a empezar a sacar. Pero sí como que yo creo que nos queremos llenar de tanta información porque se empieza uno a meter, involucrar. Como a picar, ¿no? Como emocionar, engolosinar. Sí, de hecho, saqué muchas cosas de aquí de Sinacantepec que yo no conocí, a pesar de que ya tengo 20 años aquí viviendo. A mí me molesta mucho la tala de árboles. A veces por la calle principal se ve cómo van pasando los camiones con árbol, con los troncos. Y precisamente el sábado que estaba viendo lo de la actividad, iba con mi hijo hacia la calle. Y le digo, mira, 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 un camión con troncos. Sácale fotos, sácale fotos. Mamá, ¿pero para qué quieres la foto? Para tener evidencias de cómo estamos acabando con los bosques del volcán. De hecho, ya el volcán ya se está quedando así como dicen, bien pelón. Pero me gusta mucho esta actividad porque nos obligan a investigar y a investigar y a querer saber más. Eso es una capacidad hermosa de los estudiantes de prepa en línea, que tienen esta habilidad de investigar. O sea, no es cualquier estudiante. Si ustedes se dan cuenta, muchos esperan sentados a que el maestro hable. Pero aquí a diferencia, el modelo de educación, lo que ustedes han estado aprendiendo es hacer sus propios agentes de cambio, sus propios agentes de aprendizaje. Ustedes tienen la capacidad de aprender tanto como quieran, ¿no? A partir de una problemática. Cuando terminen prepa en línea, ustedes pueden hacer lo que quieran porque tienen las herramientas. Pueden utilizar estas herramientas para trabajar, para cambiar el mundo, para conquistarlo, estudiar una licenciatura, para hacer lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Juana Martínez. Inés, no te quiero quitar el gusto de participar, por favor. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Es que estaba oyendo lo de los tinacos. Bueno, por ejemplo, mi mamá vive en la delegación Azcapotzalco. Ahí todavía cuando tiembla se llega a escuchar el agua. O sea, de los ruedos subterráneos y los lagos que había todavía se llega a escuchar el agua. Pero donde vive ella, no hay agua. O sea, como de 18 años para acá, no hay agua. El agua potable llega cada... Entonces, eso de los programas de recolección de agua pluvial y todas esas cosas, lo ofrece a la delegación. Pero muchas veces, así como dice la compañera, como hacen mal recursos, los cobran. Y llega a ser muy caro porque mi mamá se inscribió en ese programa y el mismo gobierno era como 10 mil o 15 mil pesos para que le instalaran todo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, repito, como dijo la compañera, del valor que tiene que nos den las cosas para usarlas y el aprovechamiento que tiene. Claro. Sí, y en ese sentido, fíjate que hay una propuesta. Espero compartírselas en el foro de Aprendiendo. Están haciendo investigaciones de la red del agua y hay una alternativa que es reinyectar todo el agua de lluvia hacia los mantos acuíferos. Entonces, eso estaría súper bien porque, o sea, toda Ciudad de México constantemente llueve y si se va la alcantarilla, entonces digamos que se junta con el agua sucia. Y entonces al rato es un problema, entonces más bien tendríamos que aprovecharlo. Muchas gracias, Inés, por tu participación. Maestra, otra cosa hablando de lo de que se ensucia el agua. Eso también estaba, bueno, investigué y me di cuenta que como estábamos asentados en un lago y empezaron a construir y empezaron a secar todos los mantos y todo lo demás, tanto el drenaje como el agua, se van rompiendo las tuberías, se mezclan y a veces el agua ya es inservible porque como se va secando, se va comprimiendo, pues ya no la podemos utilizar. Por eso es que es tan valioso, ¿no? Igual son pequeñas alternativas. Yo conozco personas que no pagaron el programa y tampoco se los dieron. Entonces ellos mismos juntaron, ¿no? Este, el techo, tubos y pasaron filtros mecánicos. Y van construyendo poco a poco con las posibilidades, ¿no? Pero sí, sí es un problema. En algún, en algún módulo me tocó una compañera, una alumna que estaba trabajando en el sistema de aguas y decía, es que no sabe la de cosas que tenemos que hacer en el sistema de aguas para lograr limpiar el agua, ¿no? Y problemas del tamaño del mundo, ¿no? Entonces de pronto, dice, de este lado nos quejamos mucho, pero no saben lo que están haciendo los del otro lado, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con el plan, les agradezco mucho. La verdad es que este grupo es un grupo muy respetuoso. Yo he observado que siguen al pie de la letra las reglas de comunicación, se presentan, siempre saludan. También en los foros, ¿no? En los mensajes. Así como en este espacio, yo soy tal, ¿no? Este, los saludo. Siempre están aportando algo más para que todos aprendamos. La verdad es que así crecemos todos, así aprendemos todos. Entonces, los felicito. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la actividad número 5, díganme, de los recursos que están en prepa en línea, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cuál de ellos te es más atractivo? ¿Cuál revisaste? Y dices, este me sirve para hacer la actividad. Jesús Morales, cuéntame. Pues yo estuve revisando el recurso de satisfacción de necesidades y sus consecuencias. Ok. Que, pues es lo que engloba, este, pues todo lo que se requiere para, este, suele ser que para satisfacer las necesidades y que tanto estas acciones, pues, dañan el medio ambiente. Y entonces, observaron que este recurso me ayuda a responder parte de la actividad número 5, ¿no? En la actividad número 5, me piden que yo identifique o justifique, bueno, reconozca un conflicto ambiental. Maestra, pero aquí hay una pregunta, ¿no? Aquí hay una pregunta. Necesito reconocer un conflicto ambiental, pero yo tengo la pregunta, ¿qué es o qué diferencia hay entre un problema ambiental y un conflicto ambiental? Son muy interesantes y se puede encontrar mucha información. Muchas gracias, Alejandra. Un problema ambiental puede definirse por las características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí las compañeras decían, ah, pues tenemos el problema en Chicoloapan. Juan, Juana, si me equivoco, me corriges, tenemos un problema que es sobre el agua que llega sucia hasta nuestras casas, ¿no? El origen es que se está extrayendo, ¿no? Las causas y los efectos, pues hay una disminución del agua y los efectos es que no hay una calidad, ¿no? No hay una calidad del recurso. ¿Cuál sería un conflicto en este caso? Un conflicto implica reconocer actores involucrados y entonces van a decir, ah, bueno, aquí hay distintos niveles de afectación, responsabilidades, intereses y percepciones. Es decir, en el problema ambiental de la calidad del agua o el agua sucia o el agua que disminuye, ese es un problema ambiental, hay quienes les llega el agua limpia, hay quienes toman la decisión de extraer el agua y hay quienes lo resuelven o no lo resuelven y entonces ahí hay responsabilidades, ¿no? Es decir, yo tengo el recurso que es el agua, ¿cierto? Y tengo un problema ambiental, que es la mala calidad. El conflicto son diversas posiciones, ¿no? Pero en toda sociedad vamos a encontrar diversas posiciones, ¿están de acuerdo? Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes están recibiendo dinero, hay quienes les causa, ¿no? El tener que comprar las pipas, el tener que estar limpiando los tinacos, el que me tengo que ir a lavar a casa de mi mamá, ¿no? Yo no sé, pero además inclusive, no sé si en este país conozcan de algún conflicto donde la gente incluso llega a tener peleas, ¿no? O sea, ya sea golpes o armas o protestas, ¿no? Porque, oiga, no nos puede quitar el agua, ¿no? Hay pueblos enteros en los que cierran y dicen, aquí no me van a robar el agua. Y el gobierno y el pueblo y la gente. Todo eso es un conflicto cuando tú reconoces esto. ¿He podido darme a entender entre las diferencias entre un problema y un conflicto? Sí. ¿Sí? Ah, entonces vamos a hacer un ejercicio para ver si es verdad que me he podido dar a entender. Y aquí les preparé un ejercicio, si ustedes me pueden ayudar. ¿Cómo hago? Este es un jueguito y entonces hay tres opciones, hay que ponerlas en su casilla. ¿Quién dice yo? Yo, maestra. Ay, me ganó. Sofía primero. Dime, ¿es la parte de la naturaleza que es aprovechable? Recurso natural. Perfecto, muy bien. ¿Quién más dice yo? Yo, maestra. Yo, ¿quién? Yo, yo. Juana Hernández. Muy bien, dime. ¿Puede defenderse por la característica desde sus componentes en términos de origen, causa y efectos? ¿Puede defenderse por la característica desde sus componentes en términos de origen? ¿Conflicto ambiental? Acuérdate que los conflictos involucran personas, actores. No, sí, problema ambiental, sí. Y entonces, Anel, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sería conflicto ambiental. Muy bien, ¿no? A ver si, a ver si estamos en lo correcto. Tirim. Bueno, esto es muy sencillo. Perdón, mi cámara está fallando. Esto es muy sencillo, pero aún así de sencillo es importante reconocer las diferencias para poder llevar a cabo esta actividad número cinco. Porque lo que precisamente me están pidiendo es que yo observe un conflicto ambiental. Un conflicto y no en cualquier lugar. En mi comunidad me va a decir alguien, es que en mi comunidad la verdad es que no hay problemas ambientales. Ok. Bueno, si específicamente en tu comunidad no hay, entonces vete al municipio. Si en tu municipio no hay, bueno, entonces vete al estado, ¿no? Pero entonces, para la actividad número cinco, tienes que reconocer un conflicto. Esto es súper importante. Recuerden que las actividades de módulo a módulo están cambiando precisamente porque estamos buscando que ya no haya más plagio, ¿no? Esta, la verdad es que el plagio es un hábito, podría decir que es similar al cáncer, ¿no? Lo que hace es enfermar el sistema educativo y esperamos, ¿no? Pues que los estudiantes que están aquí están por aprender, ¿no? Entonces, ojo, ojo, estas instrucciones no son las mismas del módulo 20 pasado. Por lo tanto, seguir instrucciones de otro módulo y seguir instrucciones de otros asesores y seguir instrucciones de otras fuentes alternas no van a llevar a tener problemas en la evaluación. Entonces, aquí me pide un conflicto. Algunas personas presentan dos conflictos. Si presentan dos conflictos, sabemos que estuvieron siguiendo instrucciones o copiaron y pegaron de otro módulo, porque en este módulo solo pedimos un conflicto. Juan Hernández. Una pregunta maestra. Entonces, el conflicto, nada más para retomar esto, el conflicto, ¿es donde intervienen más personas? Donde intervienen actores. Donde hay posiciones generalmente encontradas, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Sí. Sofía y luego Juana Martínez. Gracias, maestra. Yo aquí tenía un gran conflicto. Ajá. Porque mi problema es el agua. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, si están, yo vivo en Ciudad Neza, entonces la mayor parte de los que vivimos aquí salimos a la Ciudad de México. Entonces, luego las personas que no tienen agua tapan precisamente en el lado del periférico que divide Ciudad Neza con la Ciudad de México y que está próxima al Metro Pantitlán. Entonces, pues, ahí es donde se, eso sí podría funcionar como un conflicto porque están exigiendo el agua. Sí, sí. Es que ahí sí, decía yo, a lo mejor no, o no es suficiente ese conflicto. Sí, es específicamente, ¿no? Acabas de reconocer de manera certera lo que es un conflicto. Hay posiciones, hay actores políticos, hay una, hay una petición, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahí sí me quedaba duda, dije, este, no, como que no, no entendía muy bien, pero entonces está perfecto. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Entonces, Juana Martínez. Sí, pues, más o menos era lo que iba a comentar de mi compañerita Sofía. Que, este, ahí creo que ya me salí. No. Este, que, por ejemplo, aquí en Sinacantepec no ha habido ese tipo de situaciones. Bueno, es que realmente yo, yo trabajo en Toluca. Y yo no estoy mucho tiempo aquí en Sinacantepec, más que en las noches. Entonces, de lo que sí me enteré fue de un, de un municipio que está aquí cerca, que es Almoloya de Juárez. Ok. Sí. Donde querían extraer el agua para otros lugares. Entonces, es lo que considero un conflicto que cerraron calles principales. Todos los pobladores de Almoloya se, se unieron para cerrar calles. Sí. Y para decir, de aquí no se sacan el agua. Porque también en Almoloya hay muchos mantos acuíferos. Incluso ya hay un decreto ahí de que esa agua se queda ahí. Pero nadie la va a sacar. Y todos, este, de hecho, les digo porque tengo una compañera que vive ahí en Almoloya. Y estaban diciendo que, como se quedó, o sea, nadie puede tocar, nadie de alrededor, ni de ningún otro, digamos, gobierno, puede tocar el agua de Almoloya. O sea, por lo mismo de que armaron ese, dicen que estuvo tremendísimo porque igual hubo, este, golpes, hubo muchas situaciones. Este, no pagan el agua. O sea, a mí se me hace, ay, a veces siento que se me hace injusto porque nosotros acá en Sinacantepec, que es donde tenemos más agua, pagamos muchísimo de agua. Yo siento que pago mucho, o me han dicho, porque incluso yo cada año pago cinco mil pesos de agua. Entonces, se me hace muchísimo, muchísimo. Y allá en el, digamos que del otro lado de la calle, que es Almoloya, no pagan el agua. Entonces, yo digo, eso se me hace injustísimo porque al rato que se terminen sus, este, sus, este, mantos, van a venirse para Sinacantepec y ellos piden no pagar el agua. Y eso también yo siento que es un conflicto muy grande. Claro, por supuesto, porque estás reconociendo que entre dos pueblos puede haber una discusión, ¿no? Una discusión más grave, ¿no? Entonces, estás avanzando en la actividad porque ya estás describiendo el conflicto, ¿no? ¿Qué más tendrías que hacer? La justificación del problema. Para eso es que hay que retomar las actividades económicas. Dentro de ese conflicto, ¿cuáles son las primarias, secundarias, terciarias? ¿Cuáles son los participantes? Las personas de Sinacantepec, las personas de Almoloya, ¿no? Ahí tienes que considerar cuáles son las conductas. Ah, ellos quieren pagar el agua. Ellas no pagan el agua y nosotros pagamos mucho. ¿Cuáles son las acciones, no? ¿Y cuál sería la responsabilidad social? En este sentido, hay que darle vuelta, ¿no? ¿Qué acciones pueden ayudar a que se resuelva estas problemáticas y combatirlas? Entonces, imagínate que tienes una lista para Santa Claus y puedes pedir el deseo, ¿no? Entonces, voy a solicitar que haya reinyección de agua en mantos acuíferos. Que a todos los pobladores se les ponga el tinaco, ¿no? Y la captación de agua de lluvia. Que se haga una laguna artificial. Que se limpie el agua, ¿no? Ahí pones todo. ¿Y cuánto costaría llevar a cabo esas acciones? Por aquí tengo una pregunta. Hortensia, dígame. Perdón, es que no sé manejar bien esto del Zoom. Este, pues yo con el comentario de la compañera, yo trabajo en el Distrito Federal. Estoy con mi mamá en Jalalca de Granada. Aquí está cerca el Centro Comercial Santa Fe. Y hay muchas construcciones. El uso de suelo cambió y por esa razón no hay filtración de agua. Pero retomando lo de la compañera, allá en Almoloya de Juárez, hay este, casas, este, de Infonavit. Y ahí no llega el agua. Yo creo que por lo mismo de este conflicto. Este, y la que llega es muy sucia. Y además se cobra a 600 pesos cada bimestre. Entonces, ese también sería un conflicto. Pues sí, si hay posiciones, si hay actores políticos y hay, digamos que posiciones encontradas, sí sería un conflicto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, para la actividad número cinco, hay que retomar iniciativas que sean en relación al desarrollo sustentable de la comunidad. Recuerden que todas las actividades deben presentarse, las fuentes de información. Seguramente ya les llegó por ahí el correo del nuevo manual de citas y referencias. A ver, permítenme. Que estamos estrenando. Sí. Y también yo se los compartí, me parece que también el tutor se los ha compartido en el foro de novedades, ¿no? Ya saben. No nos, no nos quita nada y sí aprendemos mucho en volver a estudiarlo porque está basado en el estilo APA que todo el tiempo, todos los asesores virtuales te están pidiendo que presentes tus fuentes de información. Y si todavía no lo has aprendido, este es el momento de hacerlo porque estás en el módulo 20. Antes de salir de prepa en línea, esto tiene que quedar súper claro. Y entonces, ¿cuáles son las citas? ¿Cuáles son las referencias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los ejemplos, ¿no? Las fuentes de información. Por favor, yo los invito a que revisen este manual, a que todas, todas sus actividades estén, estén en relación a las reglas que prepa en línea está solicitando para las referencias, ¿sí? Aquí hay un cuadrito súper bueno que nos explica cuál es la diferencia porque de pronto yo observo que no encuentran la diferencia entre una cita, una referencia, ¿no? O una fuente de información. Entonces, la cita es el texto tal cual yo estoy retomando de ideas de otra persona, lo pongo entre comillas y le pongo el autor y el año. Si no hay una persona como tal, bueno, pongo la plataforma, no sé, Conavio del 2023 o del 2019 o la referencia es exactamente la fuente de donde obtuve mi información, ya sea un video, perdón, en las fuentes es o un video o una página, un blog, todo lo que pueda ser, ¿no? Y la referencia es ponerle específicamente, ¿no? Tanto el link como el año, la publicación, la fecha de consulta. Bueno, entonces, regresando a la actividad número cinco, pregunta, si yo quiero obtener la mejor calificación, ¿qué tengo que hacer? Me voy a... Consultar la rúbrica. Me voy a la rúbrica, ¿no? Y hay al menos cinco ámbitos. El ámbito cognitivo. En el ámbito cognitivo implica que yo logre hacer el conocimiento mío a partir de una investigación. Si ustedes se dan cuenta, en este punto siempre me ponen a investigar. Yo tengo que describir el conflicto, tengo que describir a los actores políticos, justificar en relación a las actividades económicas, proponer iniciativas, calcular qué es lo que se necesita. En el ámbito actitudinal me van a pedir que yo siga las indicaciones. Si me piden que presente un video y no presento un video, ¿cómo será calificado en el ámbito actitudinal? Pues no, ¿verdad? No estoy cumpliendo con los requerimientos de la actividad, ¿no? En el ámbito comunicativo resulta que se observa en mi texto que tengo muchas faltas de ortografía, que solo copio y pego, ¿no? Y no cito y se me olvidan las referencias, entonces seguramente no me va a ir muy bien. Pero si por el contrario, cada vez que voy escribiendo, voy citando y voy poniendo mis referencias, seguramente a mí me va a ir muy bien en el ámbito comunicativo, ¿no? Siguiendo el manual de Prepenline. En el pensamiento crítico, ¿qué se espera en el pensamiento crítico que de todas esas... Exacto. Si no estoy entregando lo que se me pone, pues será cero, ¿no? Pero si lo entrego como me lo piden en plataforma, pues será diez, ¿no? En el pensamiento crítico se espera que de todo lo que tú investigaste hayas hecho una reflexión. Todo lo que hemos estado platicando, que yo observo que ustedes lo están haciendo, ¿no? Así dicen, ¡ay, es tanta información! ¿Y dónde la pongo? En el pensamiento crítico, ¿no? Justo hagan reflexiones, propuestas, bueno, ellos hicieron esto, aquellos hicieron tal, yo, si pudiera y tuviera todo el dinero del mundo, ¿no? ¿Qué haría? O bueno, sin dinero, pero también con la actitud, ¿no? Pensamiento crítico, identificar causas y consecuencias del conflicto, reconocer los recursos y proponer iniciativas. Y, por supuesto, si voy construyendo mi texto, citando paso a paso, presentando las fuentes de información, presentando las referencias en relación al manual de citas, pues no habrá, digamos, ahí sí será cero en plagio. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues mis grandes recomendaciones para esta actividad número cinco es, hay una revista que se llama Ecología Política y en esta revista lo que ustedes pueden hacer es, si no encuentran, no sé, me decía, alguien me decía que de pronto no encuentra, puede haber por, nosotros recordamos que vivimos en un ecosistema, ¿no? Y entonces en los ecosistemas no solo están las plantas, los animales, ¿no? Bueno, están los recursos naturales, pero también están las personas y cada vez que hay personas hay política, ¿están de acuerdo? Entonces, el tomar decisiones, el sobreexplotar, el mover a las personas de su lugar donde viven, hay conflictos, muchos conflictos que tienen relación con los ecosistemas. Por eso es que este recurso, los invito a revisarlo, Ecología Política, es para buscar el recurso o el lugar donde están porque les ayuda a entender cómo se se visualizan los conflictos. Otro de los recursos que me parece muy útil son los observatorios ambientales. Dice una compañera es que yo no estaba enterada de que todo eso ocurriera aquí a pesar de que llevo 20 años viviendo, ¿no? Entonces, de pronto hay gente que se dedica a estos observatorios ambientales, ver estos problemas, cómo afectan a las personas y entonces pueden encontrar de todo, problemas por minería, problemas por el agua, ¿no? O sea, aquí más bien sería como echarse un clavado a estos observatorios ambientales. Pueden encontrarlos en relación a las universidades, en relación al lugar de donde viven, no sé, por ejemplo, en Michoacán, en, bueno, la UNAM tiene el propio, solo pónganle observatorio ambiental y seguramente van a encontrar, van a decir, no, por favor, maestra, hay tantísimo que uno se entera que luego ya no quieres enterarte de malas noticias, pero también hay buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, no sé en qué parte del módulo, módulo 15 o aún así, había un conflicto precisamente los campesinos, los apicultores en la Riviera Maya, más bien en Yucatán, los apicultores producen miel, miel muy buena que está tan buenísima, tan libre de cualquier cosa que la exportaban a Europa y entonces llegó un punto, un momento en el que se ponen plantillos de transgénicos y entonces esto causaba un conflicto porque entonces su miel no era pura, ¿no? Ya podía tener estos trazos de organismos transgénicos y ganaron, ¿no? Los indígenas en Yucatán ganaron, entonces hay que buscar estas opciones positivas donde sí lo logran, ¿no? Entonces donde sí se puede darle vuelta de tuerca y que otras cosas, opciones en otros pueblos, en otros lugares lo resuelven y de ahí sacar ideas para estas iniciativas. Bien, entonces pasemos a la actividad número 6. Actividad número... Perdón, maestra, una pregunta acerca de esta actividad. Acababa de decir que teníamos que decir el costo económico de eso. Sí, ¿cuáles son los recursos materiales para la propuesta o la iniciativa? Ya, pero debemos de decir alguna cantidad o nada más poner a lo mejor hojas de papel, escobas, todo eso nada más. Pues dependiendo si tu propuesta es barrer, está bien las escobas, ¿no? Ah, ya. Tu propuesta es este máquinas de reciclado, pues tendrás que ver cuánto cuesta una máquina de reciclado, ¿no? O si la propuesta es plantas de tratamiento de aguas, ¿cuánto cuesta poner una planta de tratamiento de agua, ¿no? Investigar los costos, ¿no, maestra? Claro, claro, ¿no? Es como cuando la mamá te manda a la tiendita, animó que no sepas cuánto cuesta el kilo de huevos, ¿no? Sí, claro. Muy caro. Sí, 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 te van a regañar si regresas sin saber cuánto costó, ¿no? Gracias, maestra. Muchas gracias. Entonces, actividad número seis. Esta actividad, bueno, pues hemos estado trabajando, si ustedes se dan cuenta, todo va concatenado. Una cosa lleva relación a la otra y en este caso es optimizar recursos. Nosotros hemos estado viendo que los recursos son limitados, ya no son tan renovables como se pensaban hace muchos años y cómo podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, para esta actividad tienes que identificar desde tu domicilio hacia el bosque de Chapultepec cuál es la distancia y tienes que compararlo. Entonces, me voy aquí, miren, hice aquí, hagamos un ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso es, puse Sonora desde el lugar donde vivan. Entonces, no va a ser el mismo el de Alicia que el de Juana, ¿no? Alicia, ¿dónde vives? ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí, creo que soy vecina de Juana Hernández, Chicoloapan, San Vicente, Chicoloapan. Aquí en Casas hará primera sección. Ándale. Ahí mero estoy yo. Ándale. Al rato ya se van a echar un café. Bueno, entonces. Pérame, pues, me mandas mensaje. Entonces, fíjense, aquí lo importante será comparar entre los transportes. ¿Cuánto me hago en auto, en distancia, en tiempo y en gastos? ¿Cuánto me hago en transporte público? ¿Cuánto me hago en caminando o en bicicleta? Es posible que del Estado de México a Ciudad de México, pues, no necesitemos un avión. Pero, si estábamos en Sinaloa, 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 ¿no? De Sinaloa a Ciudad de México, si necesitemos un avión. O sea, fíjense, si nosotros lo vemos en auto, tarda 15 horas, bueno, casi 16. en transporte público, dice que no lo puede calcular, bueno, ok. A pie, dice que tarda 310 horas, ¿no? 310 horas. Y aquí muchos compañeros me dicen, oiga maestra, pero, este, es demasiado, ¿no? O sea, yo tendría que parar en un hotel, ¿no? cada 24 horas mínimo, ¿no? Comer al menos tres veces, porque, pues, me acostumbré a comer, ¿no? Y entonces, todo eso tendría que estar dentro de, dentro de los cálculos de los costos, ¿no? Y no puedo omitirlo, por favor, no lo omitan, porque la idea es comparar todos los modos de transporte, ¿ok? Por el otro lado está irnos en bicicleta, mira, tiene 81 horas, o en avión, en este caso es de 1 hora 50 minutos. Y en avión, ¿cuánto cuesta el avión, ¿no? Eso también lo incluyen. Entonces, de aquí me voy a ir a el Excel, permítanme un segundo. Ok. Y entonces, en este Excel, disculpen, mi cámara está fallando. En este Excel, voy a construir mi cuadro. Ok. Tengo que, maestra, es necesario que ponga todos los transportes, sí, todos los transportes que puedas utilizar desde donde vives. Automóvil, transporte público, andar a pie, bicicleta o avión. Si estás en el Estado de México, pues no aplica el avión, ok. Pero sí necesito que pongan todos estos transportes para que ustedes lo comparen, porque la idea es que estamos comparando. A ver, las chicas, yo siempre les digo a las chicas, cuando vamos a comprar algo, ¿compramos en el primer puesto que vemos? no, no, jamás. Por ejemplo, yo cuando voy al súper, comparo precios, lo que me costó hace un mes y lo que me está costando ahora, si todavía lo quiero ver, lo quiero comprar, lo necesito, si lo puedo sustituir por otro, todo eso se compara. Claro, entonces la idea aquí es que tenemos que comparar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a comparar? Vas a comparar distancia, vas a comparar costo y tiempo. ¿Cómo? Con los tipos de transporte y vamos a construir una tabla. A esta tabla le tienes que agregar si es sustentable o no. Para eso tendrás que investigar si es sustentable o no, cuáles son las normas reguladoras y entonces tendrás que incluirlo en esta actividad. Por aquí tengo una pregunta. Ah, no, no compramos en el primer lugar. Siempre estamos investigando. Yo, yo lo sé, yo lo sé. Y entonces, por ahí Jesús, ¿tú qué dices? Tomas, compras las cosas a la primera o investigas y comparas. Ay, yo porque le dije a las chicas, voy a decir, ¿por qué yo no? No, este, pues primero, este, antes de adquirir cualquier servicio, cualquier producto, hago comparaciones. Y este, sobre todo, este, pues, yo creo que se enfoca también en la actividad lo que tiene que ver de este costo-beneficio, digamos, comparando cosas similares. En este caso, pues serían los transportes. ¿Qué este beneficio me da cada uno? Y también, ¿qué costo, este, o qué tanto, este, tengo que invertir en cada uno? En este caso, pues sería el tiempo, el dinero. Y, pues es este, más que nada la comparación entre, entre los diferentes, este, ay, ¿cómo lo explico? Medios de transporte. Ajá, los medios de transporte. En mi caso, pues tampoco aplica lo del avión, porque yo vivo acá en Puebla. Ah, bueno, tampoco. Sí. Pero sí, muchas gracias, Jesús. Entonces, y nosotros, de esa, de esa primera, Vicky, tiene una pregunta. Dime, Vicky, ¿tienes alguna duda? Sí, este, por ejemplo, yo vivo acá en Tijuana. Ok. Poner transporte público sería tomar el autobús. Sí. Porque, pues no podía agarrar un camioncito que me llegue hasta allá, solo el autobús, que es como el avión, pues transporte terrestre, pero no, no es así específico como transporte público. Sí. Porque yo público, es como el taxi, la calafia, para mí es transporte público, pero ya un autobús, pues ya no se me hace público, puesto que el costo, pues regularmente es mayor. Pues digamos que lo compartes con muchas más personas, ¿no? Sí. Sí, porque pues es grande el autobús. Ajá, entonces sí. Otra aplicación, además de el Google Maps, que generalmente les ayuda, se llama Traza tu ruta, de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Y aquí le puedes poner, me decía, este, Baja California, Norte, ¿verdad? Sí, Baja California. Ajá. Y hasta la Ciudad de México, que aquí estaba, desde el sector federal, y le agregas el costo del combustible. Por ejemplo, aquí, digamos que tenemos uno de dos cilindros, ¿no? Uno chiquitín. Y que tiene un combustible, siempre buscamos uno baratillo, el más barato, ¿no? Y entonces te arroja la ciudad, me faltó la ciudad. Es Tijuana. Ajá. Y aquí, así más o menos. Desplazamiento, ¿qué viene siendo, profe? La velocidad de desplazamiento. Ajá. Y entonces, fíjate, aquí, te, bueno, te sacó una súper megalista, ¿no? incluyendo las casetas. Te dice el costo del combustible, más las tarifas, más las, el costo de las casetas, ¿no? Y entonces eso, esa información, se la puedes agregar al, al cuadrito de costos. Aparte, el costo del boleto del autobús, ¿verdad? No, en este caso sería, por ejemplo, para el automóvil, ¿no? Ah, ok. Ajá. Aparte, el costo en el autobús sería otra cosa, ¿no? Y me lo pones ahí, autobús. Ah, ok. Ajá. Y entonces, construimos un cuadro, construimos un cuadro donde vamos a comparar, esto es importante, este, depende mucho de cómo ponemos la información, cómo se obtiene nuestra gráfica. Imagínense que yo solo tomo distancia. Bueno, pues sí puedo comparar entre los tipos de transporte y distancia, pero no voy a poder tomar una decisión completa. Necesito comparar distancia, tiempo y costo, porque son tres variables, ¿sí se dan cuenta? Genero mi, genero mi gráfica. ¿Cómo genero mi gráfica? ¿Alguien sabe cómo se genera esta gráfica? Insertándola, maestra. ¿Cómo? Se insertamos. Nos vamos a insertar, nos vamos al generar una gráfica, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las partes de una gráfica? Xochimilco no, no necesitas avión. Desde Xochimilco no. ¿Cuáles son las partes de una gráfica? Ustedes que ya se la saben. ¿Qué? El eje Y. Los ejes. Sí. Ajá. Ok. ¿Qué tiene que llevar los ejes para que podamos entenderle? Todos los datos, los números que están en la tabla. Muy bien. Para que se le pueda entender bien. Y entonces aquí le vamos a poner donde los números, la escala, ¿no? Y aquí tipo de transporte. Ay. Muy bien. ¿Qué más tiene que tener la gráfica? Nombre. Nombre. Título, ¿verdad? Título. Título. Súper importante que tenga título. Si no tiene título, ¿le podremos entender? No. Maestra, entonces es una gráfica para los tres, para distancia, tiempo y costo. Sí. Está difícil. ¿Qué cree que no me, algo de tener, o lo he de haber estado haciendo mal, pero no me lo aceptaba. Pero yo no lo había puesto como usted lo puso aparte. Sí. Los cuatro juntos. Si haces este cuadrito, con este cuadrito te ayuda a hacerlo todo, mira, así de fácil. Tan, tan. Entonces, sí, eso es lo que yo, no me salía. Es decir, que depende de cómo acomodemos los datos, cómo podemos obtener las gráficas. Fíjense, les voy a enseñar otro truquito, ¿no? Bueno, no es truquito. Si te posicionas aquí y le das clic derecho, vas a llegar aquí a este punto donde dice seleccionar datos. En seleccionar datos, ¿están viendo mi pantalla? Puedo quitar transportes. Mira. Y cambio la gráfica. O puedo agregarle. Puedo inclusive cambiarlos. ¿Ya vieron? De posición. Puedo poner o quitar. Puedo hacer lo que yo quiera en Excel. Lo que ustedes quieran. El mundo está a sus pies. Entonces, ¿dudas o preguntas de cómo hacer esta gráfica? No, maestra. No. Muy bien. No, no, maestra. Vamos sobre la actividad número seis. Ya hicimos, ya hicimos todos los tipos de transporte, ya hicimos esta investigación. Ninguna por el momento que, bueno, que vamos bien. Entonces, me pide que elabore la gráfica, me pide que responda preguntas. ¿Qué tipo de transporte impacta al medio ambiente? ¿Qué tendré que hacer para poder entender, para dar respuesta a esta pregunta? Investigación. Claro. Y luego, ¿cómo impacta el costo del trayecto en el tiempo? O, ¿cómo el tipo de transporte propicia impacto positivo o negativo? ¿No? Todo esto lo voy a meter en un procesador de textos. Tengo que presentar mi tabla sí, la gráfica con las variables sí, y el análisis de la gráfica es súper importante porque una gráfica no se puede entender si ustedes no le explican. ¿No? Entonces, ahí es el meollo del asunto. Le decían, si se lo cuentas a tu abuelita y tu abuelita lo entiende, entonces, te has dado a entender. ¿No? Eso es muy fácil. Y, por supuesto, que llegar a una conclusión. En la conclusión tienes que contestar qué tipo de transporte utilizarías, es decir, tienes que llegar a una toma de decisión en relación a todas estas variables. ¿Ok? Y como todas las actividades hay que citar, hay que presentar fuentes de información. Mi pregunta es, si utilicé Google Maps, ¿tengo que decir que utilicé Google Maps? Sí. Pues sí. Si utilicé la aplicación de Secretaría de Comunicación y Transportes, ¿la tengo que referenciar? Sí. Sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener mis mejores calificaciones, ¿qué tengo que hacer? Revisar la rubrica. Revisar la rubrica, ¿verdad? Y entonces, en el nivel cognitivo, si yo presento mi portada, la tabla de registro, la gráfica, con los cuatro, los cuatro tipos de transporte, con sus variables, explico la gráfica, llego a una conclusión, doy respuesta a las preguntas, seguramente obtendré la mejor puntaje. Si en el nivel actitudinal sigo las instrucciones, seguramente obtendré el mejor puntaje. Si en el nivel comunicativo reviso mi texto, que sea coherente, que sea preciso, investigo, cito y referencio, mi texto no tiene, no presenta faltas de ortografía, está bien redactado, este, seguramente obtendré las mejores calificaciones. Y en el pensamiento crítico, ah, claro, ya comparé, analicé y ahora estoy reflexionando y presento mi posición. Estoy de acuerdo y decía un compañero, yo es que en el Estado de México donde vivo me asaltan, aunque sea muy barato ir a pie en transporte público o en bicicleta, creo que para mí lo más sustentable es irme en carro. y ese fue su argumento, ¿no? Lo redactó, lo presentó y dijo, bueno, esta es mi reflexión, sé que es muy barato, pero, pero mi realidad es otra y entonces este es mi argumento, ¿no? Muy bien. Y si, eh, dicen que el nada, el que nada debe, nada teme, si todo lo estoy construyendo, no habría por qué temer a nada y entonces sabemos que el plagio es cero, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? A ver si la entendí, es que, este, tengo que, tengo que hacer la distancia de donde vivo a la Ciudad de México. Al Castillo de Chapultepec. Ah, ok. Específicamente al Castillo de Chapultepec. Ah, ok, gracias. Muy bien, para esta semana también tenemos el foro de Aprendiendo. Yo que levante la mano quien ya participó en este foro. Hortensia, Juana, muchas felicidades. Quienes no han participado tienen toda, tienen toda la semana para participar. Tienen que contestar las preguntas detonadoras. ¿Cuáles son los conflictos sociales que hay en mi comunidad? ¿Quién va a saber más que yo? Pues yo. ¿Por qué? Porque yo vivo ahí, ¿no? y porque además ya lo hemos estado platicando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta tienen mucho que decir. Entonces, ahora, ahora sí que enséñenos, ustedes platíquenos. ¿Qué acciones para minorar? Ah, bueno, pues igual y observando o leyendo a los compañeros se me ocurren algunas cosas, ¿no? Muy bien. En relación a el cambio climático, creo que les compartí en las primeras participaciones algunos de los simuladores. Observen qué podría pasar en el lugar donde viven con respecto a este cambio climático. Se va a inundar, se va a ser más árido, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas hacia el futuro? Por otro lado, también les quiero invitar a que respondan los cuestionarios que son las actividades formativas, nos ayudan a aprender, nos ayudan a formarnos, no tienen calificación, pero sí cuentan como participación activa en el foro. Nuevamente, los invito a evitar todos los tipos de plagio. La semana pasada lo estuvimos revisando y una petición más. Y esto es súper importante. Si ustedes no contestan las encuestas de esta semana, no se va a abrir, ojo, no se va a abrir la semana 4. Entonces, es muy importante que estas encuestas las contesten. Oiga, maestra, es que, la verdad, yo creo que esta asesora debería mejorar, ¿no? Es su momento, por favor. Cuéntenme en qué puedo mejorar. y eso se los agradeceré mucho. Opina sobre el módulo. La verdad es que hay cosas del módulo que no me gustaron y que a mí me gustaría que cambiaran. Por favor, participen. Y la otra es que si no participan, pues no van a poder entrar a la semana 4. Entonces, nos, de alguna forma nos obligan o no se obligan porque tenemos que participar. ¿Cierto? Muy bien. ¿Tienen alguna duda o comentario? No, ya quedaron aclaradas mis dudas. Gracias. Espero que sí. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Ah, perdón. Alejandra A12. ¿Me puedes decir cuál es tu apellido, por favor, para poder cambiarte el nombre? Hernández Miguel, asesora. A ver, Hernández Miguel. Hernández Miguel Alejandra. Ok. Voy a tomar la participación y les agradezco mucho. No, al contrario, gracias a usted. Gracias, maestra, gracias por todo. Hasta la sesión del viernes. Hasta la sesión del viernes, las espero. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el viernes, descansen, cuídense mucho. Gracias.